Las 7 canciones, los 7 momentos o tendencias para la ocasión, científicamente comprobado por la estación más completa, del 7 al 1 en Planeta, 94-7 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Diego Morales, el día de hoy les voy a presentar las 7 canciones ideales para hacer ejercicio. En la posición número 7 tenemos a Taylor Swift con Shake It Up. Shake, 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 shake it up, shake it up. Hola, yo soy Mago Ortega y en el puesto número 6 llega Camisi con 1, 2, 3, guerra. 3, 2, 1, guerra. Quema, 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 quema. Ya estamos empezando a sudar, en la posición número 5 llega Limbo, esto es The Daddy Yankee. Y en el puesto número 4 llega Britney Spears con Work, Work. Ya estamos quemando calorías. Sin duda, algo que necesitamos para hacer ejercicio es una buena motivación. Es por eso que en la posición número 3 llega DJ Tiesto con Boom. Ya llegamos al puesto número 2, ya casi terminamos. Y esto es Pump Up The Jam de Tecnotronic. Y por supuesto, en la posición número 1 no podía faltar en las canciones ideales para hacer ejercicio Eye of the Tiger de Survivor. Él es Diego Morales. Él es Mago Ortega. Y esperemos que te hayan servido estas canciones para hacer ejercicio. ¡Vámonos a correr! Más completa. Del 7 al 1 en Planeta. 94-7.